Para esta siguiente técnica lo que vamos a utilizar son unas témperas, también unas hojas de árboles, en este caso yo he conseguido cuatro que son de diferentes formas y tamaños, unas más grandes, unas medianas y unas pequeñas. En el caso de los niños de cuatro años ya podemos trabajar lo que es grande, mediano y pequeño. Y ahora sí voy a comenzar sacando las témperas, voy a elegir qué témpera voy a utilizar, en este caso voy a empezar con la témpera color roja, así que la vamos a abrir con mucho cuidado. Y una vez que ya está abierta lo que vamos a hacer es con nuestra yema de nuestros deditos empezar a colocar en la hoja, vamos a pintar primero la hoja del árbol con nuestros dedos. Vamos a completar toda la hoja, la vamos a pintar, que no quede nada de espacio, que no esté de color rojo. Ahora sí una vez que hemos terminado nuestra hojita de pintarla de color rojo la vamos a plasmar en el papel bond, en el papel blanco que tengo, vamos a apretar bien la hojita para que quede el sello. En este caso lo que queremos es que quede sellada esta hoja de árbol en la hojita bond. Ahora sí la voy a aplastar nuevamente un poquito más para que quede más manchadita y este sería el resultado de la primera hojita. Lo importante acá es tener hojas de árboles de diferentes tamaños y también lo que es un papel para poder limpiarnos nuestras manitas. En este caso a mí se me pasó por eso me levanté a conseguir uno y ahora sí una vez que ya lo tengo voy a limpiar mis manos, voy a limpiar mis dedos para seguir con la siguiente hoja de árbol. Vamos a empezar con esta que parece un trébol, la hojita ya está previamente lavada y la dejé secar dos días. Ahora sí la vamos a pintar de color amarillo nuevamente que quede todo pintado de color amarillo sin ningún espacio. Ahora sí ya hemos terminado nuestra hojita de pintarla, lo que vamos a hacer es nuevamente plasmarla en la hoja y en cualquier lugar de la hoja la vamos a plasmar bien correctamente. Con todas nuestras fuerzas y una vez que ya nos hemos dado cuenta que está lista vamos a contar uno, dos, tres y la vamos a retirar. En este caso el sellado de esta hoja ha terminado así de esta forma, de esta manera la vuelvo a aplastar nuevamente para que quede así pintadita completa. Ahora sí voy a utilizar la hoja más grande que he podido conseguir, a continuación se las voy a enseñar y la voy a pintar del mismo color de una hoja, en este caso como suelen ser las hojas de color verde, ¿verdad? Ahora sí voy a empezar a abrir el frasquito de la témpera color verde y nuevamente con nuestras yemas de nuestros dedos vamos a empezar a pintar la hoja y en este caso tiene un mini tallito y también se va a pintar, ¿no? para que le dé esa forma de la hoja. Una vez que ya la hemos terminado de pintar vamos a plasmarla nuevamente en la hoja, bien aplastadita, vamos nuevamente con nuestras yemas de los dedos vamos a aplastarla correctamente para que quede plasmada. Ahora sí ya está bien plasmada, la vamos a retirar y este es el resultado de esta hojita, la verdad es la que más me gustó, que me llamó la atención su forma de cómo ha quedado. Ahora sí vamos con la última hoja que tenemos, en este caso la vamos a pintar de color azul y es la hojita más pequeña que he podido conseguir. La vamos a pintar, está un poquito difícil de pintarla debido a que se ha secado mucho la hoja, ¿no? y tienden las hojitas como que a doblarse un poquito. Así que una vez que ya le hemos terminado de pintar, también tiene un mini tallito, lo vamos a pintar también ese mini tallito para poder plasmarlo en la hoja. Una vez que ya le hemos plasmado, nuevamente volvemos a presionar, a dar fuerza en la yema de nuestros dedos y la sacamos, la retiramos y este sería el resultado que tenemos. Nuevamente la quiero volver a pintar y voy a hacer otro sellito de la misma hoja. Una vez que ya la he sellado, la volvemos a retirar y en este caso no ha pintado correctamente debido a que le faltó un poquito de témpera, ¿no? Entonces ahí también el niño se dará cuenta de que tal vez le falta un poquito más de témpera o tal vez se excedió en la témpera, ¿no? Ahora también vuelvo a colocar la misma hoja grande y en este caso me di cuenta que se habían notado las rayitas de la hoja que tiene. En este caso también quise combinar los colores, como son los primarios, quise combinar el amarillo con el azul, que como muchos de nosotros ya sabemos, nos va a salir el color verde, ¿no? Entonces una vez que ya he sellado con este colorcito, hemos terminado y es así como quedaron mis manos, pero miren lo magnífico, lo lindo que quedó mi hojita sellada con las hojas de los árboles. Espero les haya gustado mucho. Hasta la próxima en la siguiente técnica. Gracias. Gracias. Gracias.